¿Cuál es la razón por la que elige un televisor color? ¿Por el tubo? ¿Por lo chato? ¿Por lo grande? ¿Por lo chico? ¿Por la gente? ¿Por cuadrado? ¿Por sonido? ¿Por color? ¿Por el precio? Hoy existe una razón fundamental. La televisión vía satélite. Grundig Satélite Multinorma. Todos los adelantos. Caro, pero el mejor. Gracias por ver el video.